Otra vez el Señor fue conmigo Otra vez el me ha bendecido Otra vez el cumplió su promesa Otra vez en su nombre vencido Otra vez el cumplió su promesa Otra vez en su nombre vencido Otra vez brilla en mi la esperanza Otra vez tengo nueva alabanza Otra vez ante Dios yo me humillo Otra vez pongo en Él mi confianza Otra vez ante Dios yo me humillo Otra vez pongo en Él mi confianza Otra vez tengo nuevo motivo Otra vez veo en Dios a un amigo Otra vez yo me siento endeudada Otra vez con más ganas le sirvo Otra vez yo me siento endeudada Otra vez con más ganas le sirvo Otra vez brilla en mi la esperanza Otra vez tengo nueva alabanza Otra vez ante Dios yo me humillo Otra vez pongo en Él mi confianza Otra vez ante Dios yo me humillo Otra vez pongo en Él mi confianza